Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Llevo en el mío tomando el vacío Me siento vagando Bailando, bailando El fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Siento bien tu pímica también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Yo no quiero más Yo no quiero más Con esta melodía, tú con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te voy un río llenando el pasillo Subiendo y bajando Bailando, bailando Desafego por dentro me bailo Pusiendo me abraza a tu rasgo Con tu física te paga Te apunto a la temada La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Si hay una fiesta y el tequila De esta misión no siento, déjame la leche Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Bailar contigo Ya no quiero Yo quiero estar contigo, Vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, tener contigo La noche Con divina, no O O Oh ¡Suscríbete al canal!